Bueno, muchos saben que mañana es mi cumpleaños, pero mi mejor regalo llegó por adelantado. Ah, 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 qué tal, qué tal, feliz cumpleaños, feliz precumple, para mí. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy por aquí por Bogotá, muy bien acompañada. Bienvenida a la nevera, que no está en nevera, el clima está sabroso. No, está rico, está rico el clima y además es porque es el cumpleaños de él mañana. Qué tal este regalazo de precumple. Qué duela por aquí contigo. Bueno, ahí está el cumpleañero abriendo un detalle que le trajeron para endulzarle la vida, así dice. Sí, que nos quedamos así con tanta torta. Qué belleza. Ustedes saben que es muy lindo, no solo él, el cumpleañero, sino que te han mandado no sé cuánta cantidad de mensajes. Tú cada vez que haces una historia me agarras con gama. ¿Y cuál es el problema? Como que si no hubieses hecho nunca una historia con gama. Ya me descubrieron que estoy cumpliendo 44 por el pecho, aquí está la evidencia. Ay, no, se pasa, se pasa. Pero gracias por los mensajes, están muy lindos. Uy, sí, Dios mío, aquí estoy. Responde, 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 gracias. Qué belleza. Gracias, qué belleza. Más dulce. Más. Bueno, se venden tortas. Así, así mismo. No, qué rico. Estas son de fresas, estas son un pastel de fresas. Oigan, pasaba por aquí para darles las gracias. Han sido muchos los mensajes de cariño, de amor de su parte por aquí, por las redes sociales, por el interno, por el WhatsApp. Gracias, gracias, gracias. Gracias por toda esta muestra de cariño. Y a engordar, se ha dicho. Los quiero mucho. Gracias. Sí, un año más, un año más juntos. Eso es lo importante. Gracias, gracias. Se los quiere. A ver, sí, por favor. ¡Ah! Vas a comer algo de postre, ¿no? Tú. Alguito. Alguito, nada más. Se vende. Miren esto, miren esto. 10 dólares la porción. ¿Qué estás haciendo? Tú vas a seguir comiendo. Y además con las gafas te estoy grabando con los leyes. Te sigues mandando cosas, amigo. Amigo de pan de costeño. No, es que belleza y qué detallazo, pero no podemos seguir comiendo. Por cierto, la comida muy rica. ¡Ja, ja, ja, ja!